Música Miren ese intro, oh que hace cualquier año que nos gusta esto Señoras y señores, señoritas, pokémons, animales, lo que sea que estén viendo este video Bienvenidos a un nuevo y flamante capítulo de NonstopChamp En una nueva, nueva, nueva temporada Yo soy Pokerus Y por supuesto, volvemos y damos un paso adelante hacia la cuarta generación Con este juegazo Que estamos a punto de comenzar ahora Voy a dejar el intro porque el intro me encanta Bueno, se va a ver como la pantalla de arriba o la pantalla de abajo Pero que se ve aquí arribita, un poquito más chico, no sé Mientras relleno con el intro Espero que se pueden dar cuenta que, bueno, me afeité la barba No sé, así que probablemente esto no calce con la caricatura de Sinoplatino que está de arriba Pero no importa, yo creo que crecerá Y eso, estamos comenzando Pokémon Latino Recuerden que habíamos quedado, para los que no sé si hay gente que se está recién integrando a esta serie Lo cual se agradece mucho Vamos a hacer como un pequeño mini resumen NonstopChamp se trata de, por supuesto, ir pasando todas y todas, absolutamente todas las ligas De todos los juegos, o al menos de un juego por región De todas las regiones Con exactamente el mismo team de seis Pokémon Este es el tercer juego que estamos jugando, que es Pokémon Latino Ya que superamos anteriormente Pokémon Esmeralda En donde ya derrotamos a la Liga de Joven Y Pokémon FireRed, en donde nos hicimos con el campeonato de Kanto Como pueden ver, Pokémon Platino ya es una realidad Y por supuesto, no esperemos más porque no puedo esperar para comenzar Como se pueden dar cuenta, tenemos un nuevo layout acá Como que se ve acá Bueno, ustedes siempre pueden ir chequeando más o menos como vamos en la historia Ya derrotamos Emerald, derrotamos FireRed Y ahora vamos con Zino Probablemente después nos iremos a Yoto, etc Así que vamos avanzando rápidamente Para qué vamos a andar contando de lo que se trata Ustedes saben Pero obviamente la idea es ir No necesito información, por eso es Rowan, lo siento La idea es ir, por supuesto, haciendo como la suerte de comentarios culturales, anécdotas Y cosas que, por supuesto, nosotros sepamos de los juegos que nos pueden venir bastante útiles Por supuesto, la idea es comenzar nuestra aventura lo antes posible Porque tenemos un montón de camino por recorrer, por supuesto Vamos a elegir, ah, por supuesto, el niño Porque como se pueden dar cuenta, soy niño y no sé Así que vamos con Pokerus Pucherus Como le quieran llevar Sin tilde porque me da paja a buscarla No sé Así que vamos avanzando con eso y con eso Creo que estamos ok Hora de comenzar nuestra aventura Sí, yo soy Pokerus Perfecto Ah, verdad, que tenía este weón Que era mi rival Que se va a llamar Puta No quiero ponerle otro nombre Así como Le pondré vagina Así que Barry nomás Total, siempre fuiste Barry Y de hecho Oficialmente se llama Barry Así que Supongo que está bien Y con el intro clásico De siempre Comenzamos con Esta transmisión De televisión Que te dice Los Pokémon están A tu lado siempre Y espero que Entiendas el significado De estas palabras Este es el comentario Dejado por el profesor Rowan Que ha regresado A la región de Sino Desde la región de Canto Es súper curioso esto Porque obviamente Esta transmisión Televisiva Que uno está como Viendo Y es como Empieza el juego Es distinta En Pokémon Platinum De lo que pasa En Pokémon Diamante y Perla En Pokémon Diamante y Perla Empieza con una transmisión Sobre el Garados Rojo Del Lago de la Furia De Yoto Lo cual es un indicio Que es bastante interesante Por el hecho de que te da Una contextualización De más o menos Cómo O en qué Línea temporal Más o menos O en qué cronología Se está desarrollando Este juego Que vendría siendo Obviamente En Yoto En No sé Bueno En este tiempo Cuando no haya salido Hard Girls of Silver Tendría que salir Gold Silver antiguo Entonces Bastante interesante Y te da a entender De que Estos juegos Tanto Pokémon Diamante y Perla O paralelamente Platino En este caso Que tiene como Varias No sé Varios Ah se me fue la palabra Bueno Tiene como varios No sé Como hechos históricos Que van ocurriendo Y algunas diferencias Con sus Versiones anteriores Pasan paralelamente Y al mismo tiempo De lo que pasan En las aventuras De Yoto En Hard Girls of Silver Entonces Estos juegos Pasan al mismo tiempo Por eso vienen Uno después del otro Y acá comenzamos Por supuesto Obviamente Estamos jugando En emulador Mientras tanto Pero eso Debería cambiar En el futuro Total Tenemos opciones Como para Ir cambiando eso Obviamente Vamos a cambiar El texto A rápido Porque Si Podemos cambiar El bordecito A mí me gusta Que tenga ¿A dónde está ahí? Yo sé que está ahí Por ahí Este Que es el clásico A mí me gusta Por supuesto Que voy a cambiar Acá Acá Recuerdo que Sí Podría gastar Mi camita Pero no pasaba Ni una hueá Teníamos algunos Textos de ayuda Obviamente Tenía una Nintendo Wii En ese tiempo Que era la La novedad Puta ¿Por qué APT de nuevo? Voy a intentar Jugar No tanto Con Con velocidad O qué sé yo Porque Uno de los factores Que quizás Como que la gente No La gente Subvalora Un poco Es la música La música De estos juegos Es Preciosa Es magnífica No te voy a decir Que uno de los mejores Vanas sonoras De algún juego Pokémon Son los juegos De cuarta generación Si No te metes Al pasto Si Si Se Y todo La diferencia Que tenía Por supuesto Estos juegos Era de que Uno como que Iba avanzando En sí Y Habían algunas secciones Que tenían Nieve Por Beto A saber Qué razón Bueno Acá obviamente No me van a dejar pasar Así que Comenzamos esta aventura En Twinleaf Town En Qué hueá Así que Tenés mayúsculas Me dan risa Si Voy a ver Procesor Rowan Oh Se me quedó No sé qué hueá Debo admitir Que Para mí Esto es como No sé si jugar Este juego Por primera vez O de nuevo Pero Pokémon Platino Lo jugué una vez Obviamente Cuando salió Y Claro Muy buen juego Y todo Pero Bueno Mucho 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 Tiempo Pasado Desde que Jugé Estas versiones Lo cual Hace de que Para mí Todo esto Sea como Nuevo La verdad Es como Curioso En ese sentido Y me encanta Y Igual Bueno No sé De quién es De esta casa De quién Estuvo Ya Ok Chao Hace que En ese sentido Este juego Sea Bastante Nostálgico Porque de verdad Tengo muy Muy buenas Experiencias Con Como se llama Con Cuarta generación De hecho En la época En donde Jugué Pokémon Competitivo Así Brígido Fue en Cuarta generación Y claro En quinta Así un poco Pero después Como que Ya fue Decreciendo Y me fui Enfocando más En la historia Y en la cultura De los juegos En sí Lo cual es algo Que Que me encanta Pero Cuarta generación De haber sido Los juegos Que jugué más En cuanto a lo que Es como Darlo vuelta Competitivamente Y todo Acá nos encontramos Por primera vez Con el profesor Rowan Que es Obviamente El profesor De turno De esta generación Sí Son súper Agüeonados Porque se metieron En el pasto Etcétera Sin Pokémon Ah Le gusta Pokémon La Lola Sí Bueno Sí Ah Madona Pokémon Sí Sí Nos gusta Pokémon Debería haber dicho Que no Bueno Quiero aprovechar También Mientras tanto Pasa como este Obviamente Los textos Iniciales Tutoriales Que se yo De agradecer Mucho A toda la gente Que Que obviamente Nos está siguiendo Con esta historia Mira que nos encontramos Con Don Que se le había quedado Su maleta En el lago Es súper estúpido Que es como Para hacer la comparativa Con los Los juegos anteriores En donde simplemente Tú te encontráis Con esa maleta En el lago Y después te dice Oye Esa maleta Es mía Oh Sacaron un Pokémon Con chucha la hueá Bueno Obviamente Agradecer A todos Los que nos están Siguiendo Y también Aprovechar De darle Un agradecimiento Extra A toda la gente Hiper talentosa Que Oh Es el momento De elegir A otro Pokémon Qué difícil Elección Bueno No recuerdo Si habíamos hecho Hacer como una encuesta De quién elegíamos Y todo Pero voy a ser Bien Democrático En sí En Pokémon Esmeralda Elegimos a Swampert Que era el starter De agua En Pokémon FireRed Elegimos a Charmander Que era el de fuego Así que por ende Nos debería tocar El starter De planta Que en este caso Sería Turtwig Así que ese va a ser El que vamos a elegir Ah Y si se preguntan El por qué Obviamente Estamos No sé Empezando Así como Vamos a elegir A otro equipo El non-stop team Va a ser otro No Obviamente no El non-stop team Es el de siempre El que ustedes Ya conocieron Y al Al cual ya Les agarraron cariño En las Obviamente En los let's plays Anteriores Pero Como ustedes bien saben En lo que es Pokémon Esmeralda Ah Si Vamos a pelear Shusha En lo que es Pokémon Esmeralda Eh Y ahora si Vamos Con nuestra primera pelea Contra su Chimchar Nivel 5 Y yo con mi Tortuig Vamos a dispo Obviamente Me perdí en lo que Estaba diciendo Pero como bien saben No se puede No se pueden Traspasar Pokémon De generaciones anteriores Hasta después De Obtener La Pokédex Nacional Si mal no recuerdo En este En estos juegos Que hagamos Como que es Después de la liga Entonces Solo recién Después de eso Vamos a poder Interactuar Con lo que es El Palpark Ah Al fin me pegaste Bueno Escucha Creo que es El Palpark En sí Entonces Es algo Que no No podemos Hacer Mientras tanto Ahora A menos De que lo haga De la manera Más crucha posible Eh Chantar Todo el team Acá Y que no me obedezcan Porque están Todos arriba De nivel 70 O algo así Eh No creo Que quieran eso Así que Bueno Acá nos Devolvemos Y me devuelvo A mi casa Por supuesto Tenemos que En base a eso Pasar la historia El modo historia Normalmente Y probablemente Tengamos que hacer eso Muchas veces acá En todos los otros juegos Porque Eh Pokés de generaciones anteriores No se pueden pasar Hasta Mucho mucho Después de los De cada juego Entonces En ese sentido Bien Las running shoes Entonces En ese sentido Eh Obviamente Tenemos que Jugar Estos Estos juegos Como Como Normalmente Lo haría Cada persona E Ir Como Criando Un nuevo team En sí Que obviamente Le vamos a agarrar cariño Se va a quedar acá Como en esta En esta versión Y todo Pero Pero bueno Acá me voy Con Barry En donde No sé si deberían ir Para acá Pero lo estoy haciendo De todas maneras Así que nos vamos A ir Directamente Oh Qué rica la música De este juego Y acá nos encontramos Con Acá tenemos El primer encuentro Con alguien Del team Galactic Que es el team Enemigo De esta generación El tiempo Que va fluyendo El espacio Que se expande Voy a hacer Esto Mío Algún día Cyrus es mi nombre Obviamente Me presento Con nadie Sin tener idea Que hay gente Escuchándome Recuerdenlo Hasta ese día Duerman Mientras puedan Los legendarios Que se encuentran acá Y acá nos encontramos Con el líder Del team Galactic Hacia el tiro Que es Cyrus Por favor Déjenme pasar Suelda Pienso que Cyrus Es un weón Que Hoy Acá escuchamos Como la voz Del Pokémon Legendario Que se supone Que duerme En este lago Que en este caso Es mi mes Príncipe No recuerdo Obviamente No vaya a capturar Ese Pokémon Esto es estúpido No tenéis Pokébolas O bueno Nada Claro Y acá El weón Como que se va Y me deja solo Y acá Tenemos como Estas diferencias En donde cae Nieve Porque No sé Y nos encontramos Con nuestros primeros Pokémon Más vale Que no me salga Con Pokémon Shiny Ahora Porque no tengo Pokébolas Así que Vamos a seguir avanzando Y eso no me sirviera Para experiencia Así que mejor Me largo de aquí Me encanta Turtui Así que eso Vamos a ir En ese sentido Avanzando normalmente En este juego Hasta que después Podamos Cruzar Generaciones Acá teníamos Ítems ocultos Si mal no recuerdo Acá lamentablemente Este juego Tengo que jugarlo Con Con cierto grado De velocidad O de aceleración Como alterna Porque Los emuladores De Estos Acá había un ítem Yo estoy seguro Creo que había un ítem Aquí Vamos a hacer Como el barrio De cosas Acá está Un tiny Vale Carne Tengo que De cierta manera Usar Un cierto grado Como de aceleración Claro que no se ve Muy muy bien Pero Si voy recorriendo Como esto Como en tiempo normal Se ve lento Obviamente Te da la impresión De que esta va Está bien lenta Y no es la idea Las batallas Andan súper bien Y de hecho Si bien puedo Jugarlas a velocidad Normal Que es la idea También puedo Avanzarlas bastante Lo cual Es bueno No es el Obviamente Emular un juego De Nintendo DS Con dos pantallas Función para Cuento táctil Y todo eso No es el mismo Que Que por supuesto Evolaron un tiempo De Advance Simplemente Bueno Volviendo al tema Que iba a decir Finalmente Quiero agradecer Y dar Un agradecimiento Especial A toda la gente Que participó En Nuestro primer Concurso De ilustración De Non-Stop Champ Que estuvo Muy muy bueno Muy Muy talentoso La gente que Llegó Hizo dibujos Dibujó al Non-Stop Team Bueno Habían algunos Que incluso Algunos se notaban Más que otros Que habían visto Como toda la serie Porque no sé Habían algunos Que habían incluso Dibujado Aquí Que era Kirlia Que le toca evolucionar En estas En estas versiones Habían dibujado Con la Deberíamos ponerle Un nombre Un nombre Así como Puta no sé Siempre que Intento ponerle Nombre A un Poke Y cuando estoy Haciendo estos Capítulos No se me ocurre Ni una mierda Pero ni una Ni una Ni una Ni una mierda Así que Mientras tanto Le voy a dejar El nombre De Eh No se me ocurre Nada Nada de nada Debería decir Así como Tírenme Sugerencias Pero recordé Que esto No está En vivo Así que Es como Superahueva Nada que diga Eso Yo creo Que Deberíamos Dejarlo Con el Nombre De Diablo Lento Para rellenar Mientras Pienso No No se me ocurre Nada Yo creo Que Después Le cambio El nombre Y mejor No me preocupo De eso Aparte Total No Ninguno De estos Pokémon Va a Formar Parte Del Nonstop Champ Final Así que Como que No tiene Mucho Sentido En verdad Que O sea No se Si nos Encariñamos Con ello O cosas Así Que igual Es algo Que es Inevitable Pero No les vamos A dar Una Continuidad Así que Da como Lo mismo Un poco Eso Si Acá es Donde Nos da La Pokédex Por supuesto En donde Nos encomienda La misión De Por supuesto Ayudar A Registrar Todos Estos Pokimans Si Esta También había Elegido A Pi Plum Perfecto Bacán Bacán Chao Pokéros ¿Por qué Me grita Ahí? Que nos da La TM27 Que si mal Recuerdo Era Return Return Claro Y como enseñarla A tu Poké Y Que no sé Que vaya creciendo Como feliz Contigo Lo cual Es una Muy buena Elección De TM Para que te la Den al Principio Del juego Creo Que eso No pasó Más En ningún Otro Juego Si Acá Toda esta Esta parte Del juego Es como La típica O sea Mira Este es El tutorial Etc Así que eso Como les iba diciendo Con el concurso De dibujo En un subchamp Voy a dejar Un link En la descripción O probablemente En los comentarios Para que puedan ver Si es que no los vieron A los ganadores Del Del concurso Y obviamente Al ganador Estamos como Armándole la cajita De Sorpresa De cosas Y regalos Y weas Pero Ha sido Un concurso Bastante Bastante Interesante Acá teníamos Un par De Casas No recuerdo Si había algo Útil Por acá Si Y debo admitir Que si bien Estoy como Rellenando Con comentarios O cosas así No Esto Bueno Esta es la casa De Don Que es La asistente Del profesor Que al contrario De Si Perfecto 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 Al contrario De Por ejemplo Haberla elegido Como protagonista Ella Nace Aquí Es originaria De Sandgem Town Y no De Twinleaf Acá me acuerdo Que teníamos Una ruta Extra En donde Teníamos Un item Extra Por sacar Que es un Antídoto Que nos puede Venir bien Volveremos Acá Nuevamente Pero Un montón De tiempo Más Y acá Lo que nos queda Es Armar Nos con Por supuesto Muchas cosas Con Las posiciones Que son Súper Importantes Y El resto Pueden ser Perfectamente Pokebolas Lo demás Me importa Un carajo Bueno Como les iba diciendo Esto Esta parte del juego Es más Es más de tutorial Que cualquier cosa Que cualquier otra cosa Entonces como que Mucho dato Curioso Por aquí No hay Que podría contarles Acá Que bueno Sand Gem Town La ruta 201 Si mal no recuerdo Que es la de acá arriba Si de hecho Estas rutas Y creo que La ruta anterior Fueron parte Del primer Como demo técnico De Pokemon Diamante y Perla Entonces Si Bueno Acá nos enseñan A capturar Pokemon Si mal no recuerdo Que pasa Llevo 20 años Haciendo esto Que me decía Esta mina No, acabo de leer Puta Pero si ya Mi vieja Sabe De que Me fui Puta Tengo que volverme A contarle De que Oye Me voy Mamá Chao Bueno Acá pruebo Esto Parte del tutorial De probar La opción De obviamente Correr Saltar Por estas Estas Vermas Y todas Estas cosas Una paja Bueno Esta ni siquiera En mi casa A hueon A hueonado Ya Mira mi casa Esta es mi casa Perdón vecina Si Acá me cubre A los Poke Si que se yo Y me voy Si básicamente Es como para decirle Ah claro Nos da el journal Pero acá básicamente Es como para decirle Mamá Es que me voy Ah ya bueno Si 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 Perfecto O sea es que Llevo viajando Con Pokemon Solo Mil años Acá viene la vecina Así como Y este cabro No se Vino a Vino a romper En mi casa Muy raro Acá nos dan El item De Ah el parcel Haciendo la referencia A primera generación En donde te dan el parcel Para pasárselo Al profesor Oak Pero acá obviamente Tengo que pasárselo A mi rival Compañero Rival No se Esta generación Si mal no recuerdo Era es No bueno Desde la tercera En todo caso Pero desde acá En adelante Eh Ha sido como La generación En donde Han hecho Notar mucho más El hecho de que Eh Tu rival En si O la persona Con la que tu Vas compitiendo Constantemente Eh No es tu rival O sea es un rival Amistoso En ese sentido Es algo que La verdad No hacemos con un Bidoof Porque Acá recordemos Que seguimos Con la temática De la De los esclavos De HM Así que lo agregamos Al team No sé si me gusta Tanto Eh Tener como un rival O un mejor amigo Que con el que Combatir Y que se yo Acá Bueno obviamente En juegos anteriores Como Ready Blue Y Gold Silver Y Gris En donde suena como Muy Eh No sé Muy Genwooner Muy como abuelito Así como fuera De mi jardín Eh Me gustaba eso Del De lo de enfrentarte A un rival Que en verdad Tuviese como Algunas malas Intenciones Pero que fuese Desarrollándose Y todo Que es algo que Hizo súper bien Pokémon Sol y Luna Ahora Con Gladius Por ejemplo O sea tenemos A House Que es tu Tu amigo rival Pero Igual pues Tener como ese A ese rival Bien como medio Malvado Que va como Creciendo contigo En ese sentido Es algo Es algo Extrañado Extrañado Un Silver Por ejemplo Porque Gladion Es muy muy Silver Como tu rival En Gol y Silver Eh En este juego Ah me dan más Pokeballas Perfecto Si bueno Si se atrapar Poke Andate Chao Y acá se va Y hoy No está Bueno Vamos avanzando Por supuesto Y en estas primeras rutas Donde nos hacemos Con algunos Poke Como Shinx Si o si Quiero a Shinx En mi equipo Yo sería Feliz Con un Luxray Así que Vamos a hacernos Con un Shinx Vamos que se puede Sí La verdad No estoy ni ahí Con ponerle nombres Ahora La verdad Así que Chao Tenemos un Shinx No Este buen día Lo tengo Así que Solamente me servirá De entrenamiento Segundo Le vi un crítico En sí Bueno Haciendo el resumen Antes de que se acabe El capítulo Por supuesto Acá tenemos Nuestras primeras Batallas Pokemon Y me está sonando El celular Obviamente Comenzamos Con esta Con esta saga La cual estamos Muy muy contentos De empezar Por supuesto Recuerden que Vamos a dejar En la descripción O que se Obviamente Siempre pueden verlo En PokeDash Y en nuestras redes sociales A todos los ganadores Del concurso De ilustración De Nonstop Champ Haremos Otro Otro concurso Similar Por supuesto Cuando termine Esta generación En este caso Vendría siendo Cuando se acabe Platino Cuando cambiemos Pokemon Platino Y Hardcore Y Sol Silver En donde ahí Tenemos Harto Harto que hacer Pero que no me moleste En lo absoluto Porque Yoto es Mi generación favorita De la vida Y Yo sé que De varios de ustedes Están bien Así que La raja En resumen ¿Qué otro spam Podemos hacer? Por supuesto Como se pueden dar cuenta Los que nos siguen En nuestro canal Vamos a usar una poción Porque Me está orciendo un poco Nos pueden escuchar Todos los martes En vivo Y en directo Por La señal De Hobby FM Bueno ahí ustedes Pueden ir viendo Que hemos subido Varios capítulos De nuestra radio online Que es la radio Rockslide Que nosotros hacemos En vivo Por supuesto En Una nueva radio Emisora De Obviamente No sé Por señal online Y todo Que queremos mucho Que es Hobby FM Que nos ha dado La oportunidad De continuar Con nuestro Viejo Viejo Programa Radio Rockslide Que Probablemente Varios Que solamente Sigue nuestro canal De YouTube No conozcan Pero nosotros Hacemos Radio Rockslide Donde comentamos Noticias De Pokémon Cada semana Y todo Hace Muchos Muchos Años De hecho Vamos con el capítulo Cuarenta y tanto Una huella así Entonces Es algo que hacemos Hace mucho Mucho tiempo La verdad Un Burmy Un nuevo fallino Puede ser Acá es donde Estamos En esas típicas Peleas A Brutacle Y Turtube Sube a nivel 9 Y aprende a Absorb Donde Donde Ya no Aprender Tanto Puro Taco Pero Lo bueno Es que Pudimos Avanzar En este Primer No sé Tutorial No 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 quiero Ya tengo Un Shinx Así que No puedo Quejarme No Shinx Sin intimidación Lo cual es la raja Así que eso Escúchenos de verdad En la Radio Rockslide Salen Capítulos Muy interesantes Muy entretenidos Y obviamente Si no nos pueden Escuchar En vivo Siempre está Al día siguiente No más que eso La El El capítulo En vivo Y en directo O sea No en vivo Sino que grabado Pero Obviamente grabado En vivo Con todas En nuestro canal De youtube Al día siguiente Que se emite Acá es donde Llegamos A la primera Gran ciudad En Jubilife City Si Tengo 4 Poké Ya Perfecto Cállate Por favor Acá vamos Avanzando En esta Gran ciudad En la primera Gran ciudad En donde Nos Encontramos Por primera vez A uno de mis Personajes Favoritos De toda La saga De Pokémon Que es El señor Luker Hoy que anda lento La OEA Cuando no suelto Como el este Velocidad Prefiero escuchar La música De Luker Como con El este Cuartito Esta es la primera Aparición de Luker Que es un agente De la policía Internacional Luker No es su nombre Sino que es como Su nombre Código en sí Pero claro Si bien pasa piol En este juego Después cuando te vas Dando cuenta Que va apareciendo En todos Los otros juegos Posteriormente De más de alguna U otra manera En apariciones Menores O mayores Es cuando te vas Dando cuenta Que este personaje Es más interesante Que la cresta Sin ningún problema Ya Perfecto Si no hay Crippilares Que están Robándose Los Pokémon De otros Y este Bueno Básicamente La opción Claro Nos da el Versus Recorder Que también es un Super bueno Pero Pero el objetivo Principal De Luker Por supuesto Es el Buscar Y encarcelar Como la policía Internacional Como un agente Secreto De la policía Internacional Al Team Galactic Que Se encuentra Por supuesto En estos juegos Si, si Te vamos a informar De todo Ándate Y es como Super escurridizo Es como Muy Muy raro Ah verdad Acá nos dan Nos llevan Como a la A la escuela De entrenadores De Jubilife City Y es como Yo sabré Cuando hago eso Maldita Pero básicamente Llegamos a la primera Gran gran ciudad De La primera gran metrópoli De hecho es como La metrópoli De De esta De esta región Claro No puedo pasar acá Porque no tengo medallas Así A Fuck it Así que Supongo que Iremos recorriendo Esto En la oportunidad Que se venga Así que Vamos a guardar La partida Y por supuesto Empezamos a vernos En un siguiente Capítulo de Non-Stop Champ En donde ya Comenzamos Recorriendo Si no En Pokémon Platinum Muchas gracias A todos los que nos ven Constantemente Yo soy Pokerush Y espero Hayan disfrutado De este capítulo Hasta la próxima